¿Qué tan importante es el rol de la seguridad en nuestras vidas? Seguridad en las mejores manos Buses de última generación Monitoreo permanente del bus 24 horas del día 365 días al año Únicos, con sistema dual Cobertura celular y satelital Nuestros operadores nunca pierden comunicación con la tripulación Lo que facilita la atención de emergencias hasta en zonas alejadas Mantenimiento permanente Experiencia de buen nivel Buen récord como piloto Contamos con un área de prevención de riesgos Desarrollamos constantes programas de capacitación Gestión de la salud para la prevención de accidentes física, social y psicológica Exámenes médicos Exámenes psicológicos Exámenes teóricos Exámenes técnicos Capacitación de primeros auxilios Programa de control de fatiga y somnolencia Tiene como objetivo primordial Disminuir en su grado máximo el riesgo de accidentes de tránsito por un estado de salud deficiente La importancia familiar de un piloto Determinar las condiciones de descanso en el hogar Generamos día a día cambios en el desarrollo de la cultura preventiva y motivacional Reconocimiento Establecemos controles de seguridad Prevención de manejo en situaciones climáticas adversas Cruz del Sur cuenta con la certificación SGS Obteniendo el 98% en su calificación Lo que determina un mayor estándar de seguridad Porque transportamos vidas Estamos comprometidos Que usted llegue a su destino con el mejor estándar de seguridad Que gracias a un equipo profesional Siempre estarán dispuestos a brindarle un viaje inolvidable